Hola chicos, bienvenidos a su laboratorio en casa. En esta oportunidad vamos a realizar un experimento super interesante que tiene que ver con la materia y que vamos a descubrir las características y las reacciones que pueden ocurrir en la materia. Los materiales que vamos a utilizar son una botella de plástico transparente con tapa, una botella de vinagre, colorante vegetal, bicarbonato de sodio, un embudo, un recipiente con una cucharita para colocar el bicarbonato de sodio. A continuación, el procedimiento. Procedimiento. Vamos a colocar vinagre en la botella. Más o menos esa cantidad. Luego le agregaremos unas gotitas de colorante vegetal. Vamos a colocarle cuatro. Ahora, con la ayuda del embudo, vamos a agregar el bicarbonato de sodio. Y veamos qué es lo que sucede. Miren chicos, ¿qué es lo que está pasando? Va reaccionando el vinagre con el bicarbonato de sodio, originando que este, que esta reacción química genere un gas llamado dióxido de carbón. Ese gas que se ha formado, como pueden observar ustedes, viene a ser el dióxido de carbón. Bien chicos, hemos culminado con nuestro experimento del día de hoy. Gracias por su atención prestada. Gracias por ver el video.